La Forza Nueva es un partido, un movimiento que nació hace 20 años exactamente y salió rápidamente con un programa de 8 puntos importantes que son la defensa de la vida, entonces la lucha contra el aborto, el bloqueo de la inmigración Yo, como persona, como muchísimos italianos, pienso que el fascismo ha tenido una importante postura en Italia y muchísimas cosas de esta temporada se quedan como importantes también en esta temporada por ejemplo, las leyes sociales o por ejemplo, un sentido de nación, la lucha por la gente más pobre Pero esto no va a condicionar nuestro programa, que es un programa moderno que se tiene que enfocar en la invasión de la inmigración La izquierda antes defendía, por ejemplo, los derechos a la casa, al trabajo, a la sanidad Ahora la izquierda defende el derecho a la casa por los inmigrantes o al trabajo por los inmigrantes, a las ayudas, mientras la gente pobre, los proletarios se quedan sin partido o movimiento que les defenda, y nosotros estamos ahí El partido democrático, que es el partido de izquierda moderada baja cada mes un punto, dos puntos, y suben solamente los populistas sin cara de los Podemos italianos, movimiento 5 esteles, y un centro derecha que está siempre como ideas más cerca de nosotros Dicen exactamente lo que decimos nosotros Toda la idea de nación, de profundo cristianismo, de defensas de los orígenes, de la civilización de tu pueblo, de tu gente, de tu mujer, cosas ya adquisidas en Rusia, en Polonia, en Hungría, en Slovaquia tiene que pasar aquí en Europa